Música Necesitaremos dulces, de preferencia circulares, borrador, portaminas o lápiz, popote o pitillo, regla, tijeras, silicona líquida, también un vasito con su respectiva tapa y papel de scrapbook o papel decorativo, yo voy a utilizar este de colección 2014, Xavi Chris de Mossy. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrado de 29 x 22 cm, cuando ya tengas tu cuadrado recórtalo. Luego haremos marcas a 1 cm, a 8 cm, a 15 cm y a 22 cm. Y en la parte de arriba también marcaremos a 1 cm, a 8 cm, a 15 cm y a 22 cm. Y las uniremos con una línea. Música Y bueno así nos debe quedar, una línea de 1 cm, de arriba hacia abajo, una de 8 cm, una de 15 cm y una de 22 cm. Ahora vamos a hacer marcas tanto del lado derecho como el lado izquierdo de nuestro papel. A los 2 cm, a los 9 cm, a los 14 cm y a los 21 cm. E igualmente del otro lado. Música Luego uniremos estas marcas con una línea recta. Música Y bueno así es como nos debe quedar, como una cuadrícula. Lo siguiente que haremos serán sus pestañas. Música Y bueno así es como debe lucir nuestra pieza. Música En la parte de acá lo que he hecho es, en base a esta línea, mediremos 3 cm. 3 cm acá y trazaremos esa línea. Rallamos esta parte y colocaremos dos pestañas. Luego lo que haremos acá abajo es medir 2 cm en las dos primeras que hicimos y luego marcaremos un centímetro de este lado. Y luego a partir de este centímetro que marcamos de esta línea, haremos una diagonal y del otro lado. Música Y bueno así es como debe lucir la pieza y lo siguiente será cortar por la parte donde está subrayado. Y bueno así es como nos queda ya la pieza cortada. Música Ahora utilizaremos nuestro vaso y con un objeto circular que no sobresalga de nuestro vaso. Música Que sobre un centímetro lo marcaremos y recortaremos. Música Cuando ya hayas abierto el círculo en la parte de abajo del vaso, en este cuadrado vamos a marcar el círculo y lo recortaremos. Cuando tengas ya recortado tu círculo en la caja, que es el mismo que tienes en tu vaso, es momento de armar nuestra caja. Música 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 Ahora es momento de pegar nuestro vaso a la caja con silicona líquida. Música Lo siguiente será decorar y para ello voy a utilizar washi tapes. La washi tape se la he colocado en la parte de acá como decoración. Y bueno ya que está todo montado vamos a colocar nuestros dulces dentro de nuestra licuadora. Música Recuerda no colocarle muchos dulces en la parte de adentro. Ya que la cajita pues es de un material endelieble y puede dañarse. Así que los dulces puedes colocarlo hasta la mitad del vaso aproximadamente. Y bueno así es como nos queda ya lista nuestra licuadora de dulces. No importa si no consigues popote de este que trae cuchara. Ya que pues puedes colocarle el normal. Yo le he colocado este para ayudarme un poco también para bajar las moritas por si hay algún problema al bajar en la parte de acá y poder cogerla. Música Música Necesitaremos dulces preferiblemente circulares, regla, portaminas o lápiz, borrador, tijera, scooter, cartulina blanca, dos tapas como estas que encajen perfectamente una con la otra, silicona líquida y un vaso plástico del color que tú quieras. Música Cuando ya hayas doblado tu cartulina a la mitad y recortado te quedaste cuadrado. Ahora mediremos y en mi caso me da 17.3 colocado en el mero centro de la cartulina. Luego la partiremos a la mitad, que en este caso me da 8.5. A partir de ese punto vamos a trazar o a colocar un centímetro a la derecha y uno a la izquierda. Música Cuando hayas hecho tu rectángulo de 13.8 centímetros En la parte de arriba vamos a marcar 2 centímetros y en la parte de abajo 7 milímetros. Música La pieza debe lucir en este momento de esta manera. Ahora marcaremos de esta línea de este costado del lado izquierdo 2.2 centímetros y del lado derecho 2.2 centímetros igual. Música Por ahora la pieza debe lucir así. Ahora de este cuadrado pequeño que nos quedó vamos a hacer otro a un centímetro. Trazamos la línea y lo cerramos. Música Ahora vamos a formar con esta línea y esta un triángulo al revés e igualmente del otro lado. Música Ahora formaremos unas pestañas tanto del lado izquierdo como del lado derecho de estos dos triángulos de un centímetro. Música Música Nos deberá quedar algo así. Ahora voltearemos la figura y dibujaremos una línea de 4 centímetros a cada lado. Música Música Nos quedará algo así. Ahora teniendo de referencia este punto de esta pestaña marcaremos 9.6 centímetros hacia abajo. Música Música A partir de este punto trazaremos una línea y un centímetro a la derecha y otro a la izquierda. Música Música Ahora uniremos esta línea de 4 centímetros de una forma inclinada estos dos puntos e igualmente del lado derecho. Música Música Te quedará algo así. Te quedará algo así. Ahora marcaremos un punto a la mitad al ojo y de ese punto bajaremos 1.8 centímetros. Música A partir de esta línea de 1.8 centímetros completaremos el cuadrado y a la derecha marcaremos 2 centímetros y a la izquierda otros 2 centímetros. Música Música Nos quedará algo así. Ahora teniendo en cuenta esta línea hacia arriba vamos a marcar 1.4 centímetros. Música Música Lineamos nuestra regla con el punto que habíamos marcado y esta línea será punteada. Música Música Nos quedará así. Ahora desde esta línea punteada desde este punto vamos a dibujar un triángulo completándolo con la otra línea de abajo del lado derecho y del lado izquierdo. Música Nos quedará así. Ahora usando este punto de referencia subiremos 8 milímetros del lado derecho y del lado izquierdo. Música Música Te quedará así. Ahora esta línea que de 8 milímetros que dibujamos la uniremos con esta del lado derecho e igualmente del lado izquierdo. Música Y listo. Así debe verse la figura. Ahora la recortaremos y doblaremos. Música Y listo. Así es como debe lucir nuestro canal. Ahora lo dejaremos de lado y trabajaremos con el vaso plástico o lo que va a ser la maquinita de dulces. Música Ahora vamos a dibujar con un objeto circular en la parte de arriba y lo recortaremos. Música Ahora dibujaremos un cuadrado de 3 centímetros teniendo como base la línea blanca de nuestro vaso plástico. Música Y listo. Hasta ahora debe lucirte el vaso de esta manera. Un agujero circular y una ventanita o un cuadrado. Música Ahora lo dejaremos de lado y vamos a trabajar con las tapas. Música Las tapas lo que haremos será untar silicona por todo el contorno y las pegaremos una encima de la otra. Música Y bueno así es como nos queda ya nuestra maquinita y pues también el agregado washi tape en todo el contorno de las dos tapitas. Música Y bueno así es como nos quedan estas dos ideas de cómo hacer contenedores de dulces o caramelos. Música Y bueno espero que les haya gustado y si es así no te olvides regalarme una manito arriba al video, suscribirte en el botón rojo de aquí abajito del video y seguirme en la comunidad en Facebook de Nozomi Kaoli. Música Y bueno hasta el siguiente video de este especial de San Valentín o como dice en mi país el día del amor y la amistad. Adiós.